¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah, Walking Moon! Me sale hasta la mitad nomás, amigo, el Walking Moon ¡Gracias! ¡Eso es montarse un show, chicos! ¡Eso es montarse un show, como les decía! ¡Está solo! ¡El show es él! Literalmente, antes era él y Slash, ahora es él. ¡Woo! ¡Oh, shit! ¡No! ¡Oh, shit! ¡No! 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 Una mezcla de pop in y una mezcla de robot al mismo tiempo es una puta locura! ¡Gracias! Slash, you're amazing, you're awesome, thank you, listen, thank you, I love you, some of us like to play it safe and take each day as it comes, some of us like to take that crazy walk on the wild side So, for those of us who like living dangerously, this one's for you Woo The way she came into the place I knew I've been in there, there was something different about this girl The way she moved, her hair, her face, her lines, divinity in my shadow As she starts to believe it's like a fever Every hand, every passion lasts The girl was business, the girl was trust The girl was bad The girl was dangerous Woo 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 La chica es peligrosa. Medio. No, voy a buscar. No, vamos a Hadwell. Todo lo que hay hace. Y ya está. Sí, no, voy a buscar. No, no, voy a perder. ¡Gracias! 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 Get the point? Good. Let's dance. ¡Gracias! 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 explotó el escenario completamente para hacer una canción respirada la puta madre y 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 nos dio show completamente 100% de un show nos dio eso nos dio un resumen de un de nos dio un resumen así como de un show gigantesco de un tour nos resumió todo lo que es un tour en una presentación de 15 minutos completamente espectacular me encantó completamente muchísimas gracias y van era verdad este increíble me encantó super genial por algo estaba meta romper los huevos de que la reacciones así que es súper genial me encantó completamente me encantó este va para los que estén mirando por youtube pueden venir acá a twitch y pedirme ahí según los días estamos reaccionando en vivo así que si quieren pasarse por acá este pueden venirse este la cara de mala era de su esposa a la verga ay no sabía no sabía no sabía no sabía le vi como cara de mala vieron que tenía como cara de mala este esta es la chica nueva que pasó hoy y y y